¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de jubilados, bono en julio. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Luego de analizar los datos de inflación de mayo y las proyecciones para junio, las jubilaciones y pensiones volverían a quedarse atrasadas frente al alza de los precios. Es por esa razón que el gobierno pagará un bono extraordinario para mejorar el poder adquisitivo de los afectados. El bono que entregará Nación para mejorar el poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones en el trimestre sería, según algunas fuentes, de 6.500 a 8.000 pesos. Otros rumores dicen que estaría en el mismo orden de los bonos anteriores, es decir, dos cuotas de 1.500 pesos. De igual manera, desde el gobierno aclararon que en los próximos días definirán el alcance. Teniendo en cuenta lo que sucedió con los bonos pagados durante el 2020 y comienzos del 2021, seguramente volverá a alcanzar a las jubilaciones y pensiones más bajas y dejaría fuera a los haberes más altos. El objetivo oficial es recomponer el poder adquisitivo de los sectores populares, en línea con la promesa del presidente Alberto Fernández de privilegiar a los grupos sociales que están en la base de la pirámide de ingresos. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.